Lo que estamos haciendo en el Congreso de la Unión, el Partido del Trabajo, al cual pertenezco en su fracción parlamentaria, estamos apoyando la política de la cuarta transformación del presidente Ante Samuel López Obrador. Hemos estado apoyando desde la fracción del Partido del Trabajo a nuestros compañeros y compañeras de la tercera edad. PT es la 4T. México merece más.